Había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, celebrando cada día fiestas con esplendidez. Y un pobre llamado Lázaro yacía a su puerta, cubierto de llagas, ansiando saciarse de las migarras que caían de la mesa del rico. Además, hasta los perros venían y le lamían las llagas. Y sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio a Abraham a lo lejos. Y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que morra la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes y Lázaro igualmente males. Pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía. Y además de todo esto, hay un gran abismo puesto entre nosotros y vosotros. De modo que los que quieran pasar de aquí a vosotros no puedan. Y tampoco nadie pueda cruzar de allá a vosotros. Entonces él dijo, Te ruego pues, Padre, que lo envíes a la casa de mi Padre, pues tengo cinco hermanos, de modo que él los prevenga para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Pero Abraham dijo, Ellos tienen a Moisés y a los profetas que los oigan. Y él dijo, No, Padre Abraham, sino que si alguno va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le contestó, Si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levanta de entre los muertos. Cuando la persona muere, es el fin de su cuerpo. Sin embargo, la persona no es apenas cuerpo. Dentro de este cuerpo, de esta cáscara que tenemos, que se debilita cada año que pasa, hay un alma que es nuestra esencia, que es nuestra personalidad, que es lo que somos adentro. El alma no acaba, el alma permanece. Y Jesús claramente muestra que después de la muerte, solo hay dos moradas, dos destinos. Hay un lugar de paz eterna, que es conocido como el paraíso, el cielo, o el seno de Abraham, en este caso. y hay un otro lugar de tormento eterno, de agonía eterna, de castigo eterno, de condenación eterna, que Jesús llama de Hades, que significa infierno. Solo hay dos lugares. Y entre estos dos lugares, hay algo que Jesús dice que es un abismo. O sea, hay un abismo muy profundo entre el cielo y el infierno. De modo que cuando la persona muere y acaba en un lugar, no podrá pasar para el otro. Esta historia de este hombre rico y de Lázaro es una historia de contrastes. El rico vivió una vida despreocupada, vivió una vida llena de egoísmo. Él solo pensaba en él mismo. Él era una persona narcisista, era una persona que solo se preocupaba en aparentar, en presumir. por eso que él se vestía con las mejores ropas que el dinero podía comprar, apenas para ganar la aprobación de los demás, apenas para conseguir la admiración de los demás. Y él vivía para satisfacer su carne, él vivía para satisfacer su cuerpo, todos los días él iba de fiesta en fiesta, de banquete en banquete. Él se preocupaba en satisfacer su cuerpo, pero no se preocupaba con su alma. El Dios de este hombre era el dinero. El problema de este hombre no era la riqueza, el problema de este hombre era que la riqueza era su Dios. Y porque él tenía todo lo que un ser humano puede desear de material, no le faltaba nada de material, él creía que no necesitaba buscar a Dios. Como a veces hay personas que dicen para qué ir a una iglesia, para qué buscar de Dios, si estoy bien. Él veía la vida eterna como una bobada, como historias inventadas por el hombre. Y vemos como Lázaro vivió una vida que era completamente opuesta a la vida de este hombre rico. El nombre Lázaro significa Dios es mi auxilio. Dios es mi auxilio. Y es interesante como Jesús escogió el ejemplo de un hombre que a los ojos humanos tenía todo, pero le faltaba lo más importante, que era Dios, y escogió a otro hombre que a los ojos humanos no tenía nada, pero tenía lo más importante, que era Dios. Y estos dos hombres murieron, porque la muerte un día llegará para todos. Y para el mundo, cuando el rico murió y cuando Lázaro murió, todo se había acabado. Sin embargo, Jesús levanta el velo y nos revela lo que pasa después de la muerte. Y él nos dice que el rico porque no se preocupaba con Dios, no quería saber de Dios, porque el dinero era su Dios, y creía no necesitar de Dios para nada. Él cuando abrió sus ojos, ¿dónde estaba Él? En el Hades, en el infierno. Y Él cuando estaba en agonía, porque el infierno es un lugar de condenación eterna, de separación de Dios, Él se recordó de quién? De sus hermanos, de su familia. Por eso que en el versículo 27 Él dijo te ruego pues padre, que lo envíes a la casa de mi padre, pues tengo cinco hermanos, de modo que Él, o sea Lázaro, los prevenga para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. En otras palabras, Él se recordó de todas las oportunidades que Él había despreciado a lo largo de toda su vida. Porque el infierno es un lugar en que uno va a recordar de todas las posibilidades y oportunidades que uno tuvo de buscar a Dios. Y uno se burló, y uno se rió, y uno rechazó, y uno dijo esto son bobadas, esto es una tontería, yo voy a vivir mi vida de la forma que me plazca, y yo no quiero saber de Dios, porque hay cosas que son más importantes que buscar a Dios. Uno va recordarse de todas las oportunidades que Dios le ha dado, porque gente, Dios va dar oportunidades para todos, Dios envía señales, pero es como la carretera, tú que conduces, tú sabes que en la carretera hay señales, señales de tráfico, para qué sirven las señales de tráfico, para prevenir al conductor, por ejemplo, cuando hay una curva peligrosa, antes de esta curva peligrosa, hay una señal, para que el conductor disminuya la velocidad, y pueda hacer esta curva de una forma prudente, y de esta forma no sofrer un accidente que puede resultar en su muerte, o en la muerte de otros, de la misma forma, Dios siempre va a enviar señales, personas, para hablar de Dios, para hablar que uno tiene que buscar más de Dios, que uno tiene que volverse a Dios, que uno tiene que arrepentirse, que uno tiene que entregar su corazón para Jesús, Dios siempre va a enviar señales, que hay cosas en la vida de uno que no están bien, y que uno tiene que venir a la casa de Dios y entregarse al Señor, Dios siempre colocará señales en nuestro camino, pero sabemos que ni todos hacen caso a las señales, hay conductores imprudentes, insensatos, que si ve una señal que dice disminuye la velocidad, que hacen, aceleran, y que pasa, ahí hay un accidente, quizás no en aquel día, no en el día siguiente, pero se vuelve un hábito, porque tú sabes que todo mal hábito se aprende, como los buenos hábitos se aprenden, y se aprenden con qué, con la costumbre, a veces uno dice, no mira, una señal que hay que reducir la velocidad, pero yo acelere una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, y no me ha pasado nada, pero uno no sabe, y si después pasa, y así es con Dios, uno se aparta de Dios y dice, ah, no pasa nada, mira, me aparté de Dios, no quiero saber de Dios, vivo mi vida, y a mí no me ha pasado nada, pero no ha pasado hoy, y mañana, y pasado mañana, y Dios siempre envía, que envía, señales, arrepiéntete, vuelve, porque Dios te ama, y Dios no quiere que nadie vaya a este lugar, nadie, o bispo, si Dios no quiere que nadie vaya a este lugar, porque hay personas que van a este lugar, porque deciden no querer estar con Dios, si yo decido no querer estar con Dios en esta vida, yo no voy estar con Dios la próxima vida, no porque Dios no quiera, es porque yo decidí no querer estar con Dios en la eternidad, el rico nunca se preocupó con Dios, por eso cuando murió él vivió su eternidad separado de Dios, porque en la vida mientras vivía él vivió separado de Dios, el versículo clave de la Biblia dice porque Dios amó al mundo de tal manera que él dio a su único hijo, a su hijo unigénito para que todos aquellos que en él crean no perezcan pero tengan vida eterna él te ama tanto él me ama tanto él nos ama tanto que él envió a su único hijo y nunca cometeu ningún pecado pero fue a la cruz y llevó sobre él todos nuestros pecados para que nosotros que entregamos nuestra vida a Dios a Jesús pudiéramos recibir el perdón y la salvación eterna no somos salvos por nuestros méritos hay personas que creen que van a ser salvos por sus méritos se creen tan justas a sus propios ojos que creen no yo seré salvo porque yo soy justa obispo como puedo ser salvo por los méritos de Jesús yo no sé porque el Espíritu Santo me pidió que te hablar esto hoy pero yo sé que es más una señal en la carretera de tu vida es más una señal que Dios está colocando en la carretera de tu vida diciendo arrepiéntete cambia el sentido de tu vida vuélvete a mí porque te quiero salvar caro caro